Sí, la verdad que sí, antes de nada quería agradecer a las personas que confiaron en mí para que pueda venir acá más todavía para estar y defender de nuestra querida Albirroja y bueno, la verdad que vienen dos partidos que nosotros vamos a tratar de ganar para poder despedirnos bien de esta eliminatoria. ¿La motivación siempre está latente? Sí, la verdad que sí, más todavía para nosotros los nuevos, la verdad que esto es una experiencia bastante buena de estar acá compartiendo con los muchachos, con los profes, con todos los que integran este plantel y la verdad que es bastante bueno. ¿Es tu último partido de la sección? Bueno, espero que tenemos que cumplir de la mejor forma, porque hay un prestigio que hay que defender y bueno, seguramente la vamos a tomar con toda la seriedad del caso y nos tratando de conseguir los seis puntos que hay en mí. ¿La motivación siempre está vigente? Bueno, la motivación es el hecho de que haga selección. Obviamente que la situación debe ser Gustavo Oro sea otra, pero yo creo que hay un prestigio, parece que hay dos partidos lindos para jugar, la gente seguramente va a querer despedir y ver a unos pobres jóvenes, entonces tenemos que cumplir de la mejor forma y tratar de darle un cierre de vino a esta eliminatoria. Ya creo que fue diferente en los últimos dos partidos, pero ahora necesitamos dos resultados que le permitan a la gente sacar ese mal gusto y también nosotros no ver a la selección todavía por delante de otras selecciones que consideramos que la nuestra sigue por lo que tiene, ahora por nombre tendría que estar en otros lugares. Roque, perteneces a esta generación, ¿no? ¿Te produce un poco, en cierta medida, una sensación rara no estar hablando de zona de clasificación, de una probable clasificación? Porque por el momento hasta a nosotros nos cuesta hacer las notas. No, sí, es muy difícil, es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, y de hecho que el tema motivacional no es muy distinto, pero bueno, estamos encarando igualmente con la motivación de saber que Paraguay tiene que estar más avanzado en la situación de tabla y hoy lo único que nos resta hacer es terminarlo decorosamente y a nosotros devolvernos un poco de alegría, un poco de orgullo de lo que siempre fue vestir la capacidad de la selección. Bueno, está llamado a la selección, contento por eso, y más que nos queda tratar de terminar de la mejor manera, tratar de salir del último lugar que estamos ahora jugando estos dos partidos. ¿Y cómo imaginas los partidos que vienen? Difícil, también Venezuela siempre un rival directo, por ahí yo creo que fueron los equipos que nos dejaron ya prácticamente fuera del Mundial, y bueno, hay que tratar de hacer un juego allá y tratar de ganar. ¿Algo que cuidar del equipo vino tinto? Sí, tiene jugadores bastante buenos, por ahí están pasando por un buen momento, hay que tratar de jugar con mucha inteligencia allá y tratar de aprovechar cada oportunidad que podamos tener en ese partido. Gracias. Vale.